En el marco de la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa inició la construcción del sexto intercambio vial en la intersección de las avenidas Dolores, La Salud y Los Incas. Porque Arequipa lo necesita, con una inversión de 29 millones de soles, esta obra moderna y segura permitirá que todos pasemos menos tiempo viajando y más con la familia. Pedimos a la población conocer el plan de desvíos y estar pendiente de las señalizaciones durante la ejecución de la obra. ¡Gracias!